Que show chavalicos, el día de hoy les traemos un vlogcito con que invitado, la dana que les diga Jabetas en el arco Jabetas, el Jabetas vino a Culiche a grabar con nosotros y los vamos a invitar a unos marisquitos Los vamos a invitar a comerse un aguachile, un cóctel de camarón, no sé qué vaya a pedir Pero quiero que pruebe la calidad de aquí de Culiacán Pero aparte queda muy bien porque si te dan cuenta está haciendo un solazo Queda con lo fresquito pues Sí, está haciendo un calorón y entonces ahorita imagínate con un refresquito, heladito Unos marisquitos bien heladitos también, ay padre santo Vamos a ver su respuesta, su opinión de los mariscos de Culiche Porque me dice que ahí en Monterrey pues casi no acostumbran que haya mucho marisco Y aquí estamos en una zona playera donde hay mucho marisco hasta por el fundillo Entonces vamos a esperar a que llegue, ya no tarden en llegar para que lo empiecen a ver aquí en el videíto Así que, ¿qué crees que opine de los mariscos? Sí le van a gustar Yo también creo que sí le van a gustar, así que sigan viendo Plevada Esto es ceviche de ella Ok Es demasiado Camarón cocido, camarón Esto es Cayo de Hacha Cayo de Hacha ¿Quieres probarlo? No, pero ¿qué? ¿Es Cayo de Hacha? ¿O es que está? No lo vi ¿Eso está al lado? Ah, no es Cayo de Hacha Gracias Pallé, pallé Está rico A ver, vamos a... ¿Quieres probar el camarón? ¿Este no? ¿Este es crudo? A ver, échalo ¿Quieres probar el camarón? ¿Este es para probar el camarón? ¿Te gustaba? ¡Ajá! ¿Te gustaba o no? ¿Te sabe rico? Pero espérate, pero espérate Ese, el de nosotros va a estar más bueno porque el de nosotros va con culo limón y salvo ¿Le puede echar Fanta? Está muy bueno Ese es crudo Ey, ¿qué te pareció el camarón crudo? No había probado camarón crudo Cuatro de diez Ah, sí, está... Es que las salsas salen muy buenas Sí, huey Sabe como limoncito, huey No, yo no probaste el jugo ese, huey Estoy preparado Pero el jugo más bueno, huey Es el del aguachile Ahorita lo voy a probar No, sí, está de diez El aguachile está bien pasado de lanza Lo van a ver ahorita el plato, ¿no? Dice, te vas a ver el plato Pero vas a decir, no puede ser, huey Va, va Me dice el Javetas que me va a invitar a unos tacos de Monterrey ¿Cómo se llaman? Orinoco Orinoco Dice que son los mejores tacos de Monterrey según Adidas De México ¿Qué dije? Según de Monterrey De México, fíjate Vamos a probarlo, no creo que superen la mesa Según la marca Adidas Los Orinocos son los mejores tacos de México Según ellos ¿Su opinión de cómo le están pareciendo a los mariquitos? Probablemente sí son los mariscos más ricos que he probado No, sí, huey Espérate que te quede el caldo, huey El caldo para empinadito, no, hombre, huey Vamos a darme una Vamos a ponerle de todo De todo, pa ¿El pepino también? Ese es el pepinito ¿No quieres salsa? Ya le puse ¡Hombre, huey! Andate Esta madre está bien buena Un mentira esto que estoy diciendo es Están bien buenas estas madres Y luego con hambre La gente está moriéndose Se le está cayendo la baba Qué rico está Aquí donde estamos, pley Yo creo que es de los mariscos más perros de Culiacán O sea, no estamos en los más Estamos en los más perros O sea, no todos los mariscos van a estar como estos El sabor de estos mariscos, pa Tiene un limoncito Y el cliente va Tienen que venir aquí, pley Vamos a ponernos a comer esto A disfrutarlo Y ahorita vamos a ir a echar una vueltecita al malecón Sí Ah, le van a dar una gorrita también que tenemos que ir a ver ahí Ah, va, va Estas son unas gorritas Y vamos a seguir con el blog Pero por el momento vamos a tragarlo No sé, vamos a devorar Vamos a darle matariles Plebes, bueno Ya nos comimos el aguachile Nos lo devoramos en un 2x3 Fácil, sencillo Y ahora qué va a pasar Vamos por una gorrita aquí a la tiendita Con mi compañero Sí, porque Javeta se estuvo ahí y dice Oye, tu gorra me voy a hacer, se la probó La chulió La chulió y le dije Sabes qué, pa Tengo que conseguir ahí una gorrita Si mi camarada viene acá Vamos a ver cuál elige Vamos a ver si le queda bien Si le mete el flow Vamos a ver qué tal Que me vaya con el Audi Ah, así le van a gustar Y luego ahorita se va a fotografiar bien Algo bien, algo bello Ya nos medimos las gorritas Eh, Javeta ¿Qué onda? ¿Qué nos han parecido las gorras hasta el momento? No, está padrísimo No, la verdad Sí, está padrísimo Le dije Es que aquí a la tiendita le dije que había magia Pues yo le dije Nomás que por qué Se tardó en venir Bache, allá está la gorra que elegimos Estas son las gorras del Javeta Me copié Le copié al rival Sí, sí, pero no pasa nada Esta está bien perra Esta es el ejillo Ay, esta es la de nosotros Y eso Pero ¿Qué opinan? ¿Qué les parecieron esas gorras del Javeta? ¿Están chilos? A ver si me gustaron ¿Y eso te crees que tengo el pelo de loco? Y la quemada, anda quemadillo Anda quemadillo Anda rosado Andan bien quemados Igual que yo, mira Breves, y les quiero enseñar el pin que agarró Esas gorritas van con una de estas cositas Que son los pins Eh, ¿cuál agarraste? ¿Cuál agarraste? El de Winner Unos siete Unos siete Y este Y el trébol Y el trébol Eso no, ese es el trébol No, ese es el que yo pedí El trébol ¿Dónde está el trébol? Aquí está, ¿no? Ah, no, bro Pero yo eligió de las cartas Ajá, las cartitas Bueno, la de las cartas El rivalo cuando llegó por primera vez ¿Qué dijiste, rivalo? Yo pensé que esta era la gasolinera Y después me echó Pero no, güey Se pareció raro Me pasé de lanza Pero bueno ¿Qué opinan de esas elecciones que hicimos? Ahorita vamos a... Ahorita hacemos unas tomas De cuando nos tomen las fotos para linda ¿Van a tomar una? ¿Van a tomar una? ¿Van a tomar una? ¿Van a tomar una? ¿Van a tomar una foto? ¿Van a tomar una foto? ¿Van a tomar una foto? Con mi... Con mi mamá Te ves bien, te ves bien ¿Te ves? No aguanto el ardor, eh Te ves con dulce ¿Este? Excelente En la tira de guapo, no, véanlo, véanlo, véanlo ¿Quiere tirar rostro? El rústico ese, güey Ay, 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 miren el este, ¿no? Ya me brindas ¿Van a tomar una visada con esta? ¿Se creer bien un espeldo? ¿Quieres que ese fue el rústico? ¿Quieres que le dan orden? ¿Quieres que le peguen? Dicen que se ve más posible ¿Cómo la vea el gusto? Mira, güey, ese güey es el 5, güey, ¿qué quiere? Dale, güey Ahora sí, voy yo Voy yo, este fue rústico, este Se cree malo, el rival Lo vean, la puse que agarrar Nomás porque trae esos pantalones gangsters Y así, y así de ahí sí lo hizo Así ¿Qué le pareció? Mi posición de... ¿Cómo se llama? Te la creíste, te la creíste Yo soy modelo Soy modelo, güey, yo soy el 10 Es que no sé si llevarme esta Oye, pero es igualita a la del rival Lo van a pensar que soy malo para el fútbol Mira este, güey, ¿qué quiere? Si yo soy el 8, no sé, no voy a jugar a la bola Yo soy el 21, pa No, hombre, güey, qué rústico te veo Cara de guapo No, pues, ¿cómo le va a ser? Vamos Por poco y lo confundo con un alemán Se te ve técnica, ¿eh? Ay, 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 padre Mira, ve nomás ¿Cómo la haces, eh? Parece un modelo, güey, parece que le sabes Salud Va la dana y dice que se va a ver guapa No, mentira, estoy con miedo ¿En serio? No, ¿cuál miedo? Estoy con quién No, no tengo color No tengo color Ve, si el jabeto salió con buena autoestima de esa foto Velo, velo Yo no la creo, yo no la creo Se la cree, pues Soy una mentira, pero no la creo Ey, ¿por qué no creérsela a ella, güey? Sí, claro Si te la tienes que creer A ver, ¿estás dispuesto? ¿Estás con la actitud? Sí, mira, esta cara voy a poner No, hombre, no Fracaso total Ahí va la dana Por el objetivo, señores Ahí va La dana da indicaciones de cómo se ve mejor Ay, danita La veo un poco nerviosa la dana Sí, es que nunca me tomo foto No, hombre, dana Te estás viendo como un principiante Bueno, sí, es que soy principiante No, no, no Le voy a decir al jabeto Es que te vengo a enseñar cómo se toma una foto No, me va a dar más vergüenza Bueno, ponte bien Tienes que hacerle bien ¿Cómo me ponga así? Enseña a la gente de qué estás hecha Eso tienes que mostrar a la gente De qué estás hecha A ver, pose como si tuviéramos Ponga una foto Posa Así, así, así nomás Estás lista, ahí viene ¿Qué opinas? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Bien, no? Al principio muy tímida, la verdad Ajá Pero termina bien, termina bien Pero, ey, enséñale, jabeta A ver, enséñale Que se miró tímida Dice, ¿cómo posaste tú? Ve, ve No, no, pues yo entrepeso Así, mira, ¿ves? Nomás llevo ese abuso Pero lo hiciste bien, Ana Bien, vas a mejorar Gracias Bien, algo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Oye, me echan porras Y ni siquiera me abrió el cabello Ya sé, no te veo, no te veo Ah, pero se aprece Estás como Zuna El morenito ojo claro Ahí andamos Ay, 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 Jesús Cristo Hemos salido, amigos de las gorras Y vean la Ana Sale car... Vean eso Salí, Victor, yo estoy de aquí Vean eso, señores Vean la bolsa Ay, ya sé que estabas diciendo Y atrás de nosotros Un señorón, Capo Yuppi, Yuppi El Yuppi, Yuppa El Yuppa, Yuppa Estuvimos platicando Estábamos editando unos videitos Para TikTok Que me imagino Que como ustedes vienen del futuro Ya los vieron Entonces, ahorita venimos al malecón Pulichi, porque venimos a botanear un poquito de algo dulce para el paladar Y ahorita pidió un raspado Que no sabía que era un raspado Y le voy a enseñar que es un raspado Y van a ver que es un raspado Bueno, ya lo pidió Pobrecito Bueno, ya lo pidió Y lo pidió de leche quemada Que viene siendo como cajeta Ahorita les voy a explicar un poco Mientras la Dana Dí, Dana, ¿qué quieres? Yo, pues a mí se me antojó una crepa Y dijimos Vamos acá, estamos cerquitas Entonces venimos a nosotros solos Por una crepa Porque la Dana quiere una crepa Y yo quiero otra Entonces, vamos a por la crepa Y nos regresamos con el Con el Jabetas Vamos Leves, antes de que nos preparen la prepa Mi compañero ya está con el raspado aquí Y mi churro relleno Y un churro relleno Mi pregunta es ¿Hay raspados en Monterrey, güey? Sí Se llaman yukis ¿Qué? Yuki, güey Oye, y esta madre ¿Cómo le echan al yuki, güey? ¿Qué le echan? Lo mismo Sí, pero nunca había visto Uno de leche quemada Leche quemada ¿Ya lo probaste, no? Y menos con lechera Ah, es que aquí, güey Aquí en Culiacán De cincho Tiene que llevar Lecherita Y mucha Si no le echan lecherita O le echan poca Nos enojamos Tiene que ser mucha lecherita Y cuando se la coma Más lecherita Qué rico Es como cajetita Sí Ey, pero Puede que te pueda empalagar ¿Cómo ves el sabor? ¿Lo ves muy empalagosísimo? No, porque él dice que come dulce y dulce ¿No se empalaga? Dice A ver, se empalaga No, no se empalaga ¿No? ¿Pero qué calificación le pones, güey? Ay, es fácil ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ahora va a probar Ni le dijiste No, pero el churro El churro es mundial ¿No? El churro es universal El churro No puede faltar en todos lugares El churro Esto es mi primera vez El yuppi, yuppi ¿Cómo te inventes? El yuppi, yuppi Yuppi, yuppi El yuppi Ah, yuppi, yuppi Yuppi Voy a Monterrey a comerme un yuppi A ver qué diferencia hay Entonces Lo mismo Más like Sin lecherita Sin lechera Y sin leche quemada Allá es piña Puro hielo O sea, sabor de fruta Hielo con sabor nomás Con sabor de fruta No, pero si la lecherita La mete otro toque Sí, claro Y cuando es vainilla O así Ahorita porque ya está muy dulce Pero cuando no es tan dulce La lecherita le mete El toque del hielo Va a llegar un punto En el que te va a quedar El puro hielo Y con la lecherita Cambia el sabor Le gustó, pa Epa, ya te empalagó Sí, sí Leve, nos dijeron Diez minutos La crepa está lista Ah, bien Se ve bien Se ve con salsa Valió la pena Pues sí Pero no mames También 20 minutos Ahí Media hora Casi casi lo hacía yo Sí, tardaron un chorro La verdad Ay, blueberries Como dice este güey Casi casi le hacía yo La crepa ¿Quieres pa? Agárrele Ah, pues agárrele La dana va a comerse A ver, dana Dale Un cortadillo Ahí Se dio corte Se está dando un tiro Y el maleco entre el Barça Se apena tan feo como la dana Yieeah Está bueno Bueno, me toca a mí Andamos viendo lo que ustedes van a ver Porque ya vienen del futuro Andamos analizando todo Y mientras me como esta crepa Que la neta Aquí en el malecote Cubicampo Me las encontré Y también la damos a amatarile Así como a los mariscos Algo bello Plebada Bueno, ya nos terminamos Aquí están las No ya pasó Ni un café Bailaron las crepas Ya bailaron las crepas Las crepas ya se fueron Se fueron las crepas Y otra cosa que se nos va Es el cabello Y el bar Se ha acabado El día donde grabamos Y él se tiene que regresar a su ciudad Tiene que seguir con su trabajo Con mi familia Sí, obviamente con su familia Tiene que seguir Escribiendo 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 De todas Este hace de todo Se tiene que regresar a su casa Pero nosotros vamos a Vamos a hacer el esfuerzo De ir a visitarlo Porque queremos revancha En todos lados Sí, empatamos muchas cosas Sí, sí, sí Ustedes vienen del futuro Y ya vieron muchas cosas Que ahorita se grabaron La neta es que estuvo muy loco todo Porque tuvimos empate En la que no me la metes Y ¿Cuál otro fue el empate? Empatamos en el poste, ¿no? En el poste Ah, no, te gané yo No me acuerdo Me ganó él Gané yo Y empatamos en muchas cosas Entonces Es que hicimos un chorro de retos Tenemos que volver a repetir eso Rebanchitas Tenemos que jugarla sí o sí Entonces, hermano Muchas gracias por acompañarnos ¿Viste cómo sonó? Hay conexión Hay conexión Hay conexión Y nada, gracias por acompañarnos Gracias a ti Me invitaste aquí contigo Viniste con nosotros No, gracias por usted Por recibirme La verdad que es una joya de persona No, muchas gracias Igualmente Bueno, amigos Hasta que llegué a este vlog Nada más le dejo el botón de suscribirse Para que me ayuden Como lo han hecho en estas últimas semanas Me han ayudado bastante Entonces Ahí les dejo el botón Like al video Si les gustó Si no les gustó también Un comentario ¿Por qué no? No me gustó Sí, no me gustó Pero ustedes comenten Hagan algo ahí Y bueno, plebada Nos vemos en un próximo video Ya se la saben Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!